Apelar siempre a la conciencia de las Fuerzas Armadas, a que se pongan del lado de la Constitución y de nuevo, no le hemos hablado entre líneas a las Fuerzas Armadas. Hemos dicho muy claramente que deben permitir el ingreso de la ayuda humanitaria y el que no lo haga va a ser considerado como un crimen de lesa humanidad. En Venezuela pudiéramos estar hablando de un genocidio silencioso cuando cientos de miles han perdido la vida por falta de insumos, por no proteger el derecho a la vida, este régimen del venezolano. Así que este régimen asesina de manera directa, como el FAES, que asesinó a 70 en una semana porque estaban protestando, o de manera indirecta porque no tiende a la crisis de alimentación, porque no tiende a la crisis de insumos médicos, e incluso la inseguridad que convierta Caracas en la capital más violenta del planeta. Y yo he dicho claramente que todas las decisiones que va a tomar Venezuela de manera soberana en el ejercicio de nuestras competencias, como presidente encargado, como Parlamento Nacional, salvaguardando la vida de todos los venezolanos, procurando un poco o ningún costo social, generando estabilidad, gobernabilidad para el país, atención a la emergencia, salir de una dictadura, en el ejercicio de nuestras competencias decidiremos cuál es esa fuerza necesaria para lograr el cese de la usurpación. La prensa internacional es muy fácil como llevar todo a ese solo elemento y es desconocer lo que ha sido la lucha de años, o minimizar la lucha de años de construir mayoría, de habernos enfrentado a una dictadura y que resistan los valores democráticos venezolanos, el haber ganado el Parlamento con mayoría abrumadora, el haber votado una otra vez, el haber protestado, el tener más de mil presos políticos, 300 se mantienen hoy todavía tras la reja o en casa por cárcel o asilados, exilados. Entonces, eso que trata de hacer ver que es una opción, solamente desconocería todo el esfuerzo y el sacrificio de Venezuela. Sí, pero es visible que hay mucho apoyo de parte de los Estados Unidos a su gobierno de transición y hay el temor de que eso sea un arma de doble filo porque también lo utilizan sus enemigos para atacarlo. ¿No cree usted? Bueno, no le quedan muchos más argumentos, pero también sería minimizar, por ejemplo, que Alemania nos da un respaldo importante, que ha aportado un fondo además muy importante del cual agradecemos muchísimo a la ayuda humanitaria, lo que hace Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Inglaterra, Francia, España, Marruecos, Israel, Japón y otros 60 países. Es la coalición más grande del mundo en respaldo de la causa constitucional democrática de Venezuela. Entonces, de nuevo, es querer exacerbar y transpoblar un conflicto que no es el venezolano. El venezolano tiene una coalición sin precedentes de respaldo de países, es una causa democrática constitucional. Y en esto ya me preguntaban, bueno, ¿y por qué usted sigue libre? Porque estamos en el marco de nuestra constitución, porque hay un masivo respaldo popular respaldando esta causa por el apoyo y reconocimiento de la comunidad internacional, pero en definitiva porque esto es un elemento profundamente democrático y popular. ¿En cuántos programas de televisión me ha invitado en Venezuela? Ninguno. Es impresionante. Cuando el mundo entero está muy pendiente de lo que pasa en Venezuela producto de la censura, de la dictadura, no hay ningún medio. ¿Por qué hay un paralelismo con esto? Porque la verdad el 90 u 80% de la Fuerza Armada siente lo mismo que el 80% de la población, que no pueden vivir de su sueldo, que están siendo perseguidos, que sus familias se quieren ir del país, que se están muriendo por falta de insumos médicos. Así que no han sido pocos, producto, a pesar de la persecución, los sargentos que se manifestaron descontento en Cotiza, el general de división activo de la Fuerza Aérea, que me reconoció, los agregados militares en cada una de las embajadas que están trabajando ya a la orden de este nuevo gobierno incipiente que busca ser de transición, que genera estabilidad a un país que clama por derechos fundamentales. Entonces hay mucha persecución, hay 160 militares activos, de los mejores, por cierto, en todo el país siendo torturados en este momento. Esos sargentos que te hacía referencia están en los órganos de la Dirección de Contraindirigencia Militar, siendo torturados, sus familias desaparecidas. Entonces, de nuevo, a pesar de que aquí hay un despertar importante, o redespertar, porque durante mucho tiempo hemos estado movilizados y activos en las calles, aquí hay una dictadura, aquí hay persecución en Venezuela, aquí hay tortura, aquí hay una generación de persecución en este momento. Y lo que me permite aquí seguir hablando contigo, de nuevo, es la gran movilización popular, es el respaldo internacional y es nuestra constitución. No porque no haya tentaciones, ya me secuestraron una vez, ya han amenazado en un par de ocasiones a mi familia, ya hemos visto lo que hacen con la disidencia en Venezuela y es probable que lo vuelvan a intentar, pero seguiremos firmes en el ejercicio de nuestras competencias. ¿Qué puede aprender Venezuela de la experiencia alemana? O sea, los alemanes pudieron superar una dictadura socialista al tumbar el muro. ¿Qué puede aprender Venezuela de esa experiencia? Bueno, muchos elementos, y lo hemos hablado desde el principio, yo creo que estos 20 años de intolerancia, estos 20 años de querer segregarnos socialmente, creo que podemos hacer algunas similitudes con lo que sucedió en la mañana. Y ya este proceso que iniciamos, o que reiniciamos, insisto, este 2019, hablado es de reencuentro, de unificación, hablado de sacar a Venezuela antes, de reconstruir, así que sí, pudiéramos sacar muchos elementos de similitudes con lo que vivió la reunificación de las dos Alemanias. La verdad que hoy en Venezuela, por vía de los hechos, todos somos pobres, porque no tenemos capacidad de ahorro, porque no tenemos capacidad hoy de ascenso social, porque no los servicios públicos no llegan ni siquiera el agua a las casas de Venezuela en el 85% de los casos. Así que nos unimos, no solamente por necesidad, sino también por aspiración, o sea, por la lucha de los derechos. Así que en esa parte ahorramos tiempo, en esa parte adelantamos en un proceso de transición, y que tiene que ver mucho, sin duda, con lo que vivieron ustedes hace algunos años.